El Tiempo, también es noticia con Isidro Canoluna. Isidro Canoluna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este martes 16 de febrero de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpáquina, El Tiempo También es Noticia. Esta madrugada de martes, el frente frío seguía recorriendo la península de Yucatán y en las próximas horas estará emergiendo en la porción noroeste del mar Caribe, por lo que deja de afectar de manera directa al territorio nacional. Pero todavía persisten los efectos de un amplio sistema de alta presión y aire frío que continúa mostrando un máximo valor de presión atmosférica sobre la región de los grandes lagos de Norteamérica. Este hecho sostiene viento moderado a fresco del norte y noreste en las costas de Veracruz y también propicia que para hoy la temperatura no se incremente significativamente en el territorio veracruzano. A partir de mañana empezará a darse una gradual modificación en las características térmicas del mencionado sistema de alta presión ubicado sobre el Golfo de México, hecho que va a propiciar aumento notable de temperaturas en las costas de Veracruz y la cuenca del Papaloapan con menos dubosidad y relación del viento al este y sureste. Para el jueves 18 otro frente frío estará recorriendo el oeste del Golfo de México, efecto que provocará nuevo evento de Norte con rachas fuertes en el litoral veracruzano de la tarde y noche del jueves al transcurso del viernes 19 y de lo cuales mantendré oportunamente informados. En el pronóstico atmosférico para el estado de Veracruz durante este martes 16 de febrero de 2021, en el norte de la entidad, en Tuxpan 18 grados, Poza Rica, Martínez de la Torre y San Rafael 17 grados, en Tlapacoyan y Papantla 16 grados, esas serán las temperaturas máximas, nublado con algunas lluvias, ambiente de fresco a frío. Para el miércoles gradual aumento de temperatura con disminución de nubosidad, viento del norte y noreste en 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas en 45 kilómetros por hora. En la región de las altas montañas, Orizaba 16 grados, Córdoba 18 grados, Huatusco 16 grados, Portín 17 grados, Coscomatepec 16 grados, serán las temperaturas máximas para hoy. Mayormente nublado con algunas lluvias, ambiente de fresco a frío, nieblas nocturnas, viento del este y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora. En la región capital, Encalapa 16 grados, Coatepec 17 grados, Banderilla 14 grados, Kiko 17 grados, Teocelo 18 grados, Cozautlán 17 grados, en Las Vigas, Perote 19 grados, en Alto Tonga 18 grados. En estas regiones, con cielo despejado a medio nublado, frío, con heladas al amanecer del miércoles. En el resto de la región, nublado a medio nublado, con algunas lluvias, ambiente de fresco a frío, nieblas nocturnas, viento del sur y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora. En la costa norte centro, Tecolutla y Nautla 18 grados, Laguna Verde, Playa Villarrica, Chachalacas 22 grados, en Cardel y la Antigua 23 grados, nublado a medio nublado, con ambiente de templado a fresco. Para el miércoles, aumenta la temperatura con disminución de nubosidad, viento del noreste al este, en 30 a 40 kilómetros por hora. En la costa central, Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín 23 grados, en Alvarado 22 grados, con algunas lluvias al amanecer. En general, será un día nublado a medio nublado, con ambiente de templado a fresco. Mañana, aumentará la temperatura, viento del noreste al este, en 30 a 40 kilómetros por hora. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca 26 grados, Cozamaloapan 25 grados, Otatitlán y Tres Valles 26 grados, nublado a medio nublado, con ambiente de templado a fresco. Mañana, aumento notable de temperaturas, viento del este y sureste, en 25 a 35 kilómetros por hora. En Tlacotalpan, 23 grados. Ángelé, Recabada, Lerdo de Tejada y Salta Barranca, 22 grados. Nublado en la mañana, con algunas lluvias. En la tarde y noche, disminuyen los nublados, viento del norte y noreste, en 25 a 35 kilómetros por hora, y algunas rachas, en 40 kilómetros por hora. En la región de los Tuxtlas, Catemaco, 21 grados. Santiago y San Andrés Tuxtla, 22 grados. Montepío y Sontecomapan, 23 grados. Nublado en la mañana y tarde, con algunas lluvias. En la noche, disminuye la nubosidad, con ambiente frío. Viento del norte y noreste, en 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas en 45 a 50 kilómetros por hora. En la línea de costa, decreciendo. Y en la región sur de Veracruz, Huachacualcos, 24 grados. Minatitlán, 25 grados. Acayucan, Nanchital y Las Choapas, 24 grados. Nublado con lluvias en la mañana, y gradual disminución de nubosidad en la tarde y noche. Mañana aumentará notablemente la temperatura. Viento del norte y noreste, en 35 a 45 kilómetros por hora, con rachas en 50 a 55 kilómetros por hora. En la línea de costa, decreciendo gradualmente. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna, en este martes 16 de febrero de 2021. Recordándoles que el tiempo también es noticia.